Saludos y gracias por conectar con nosotros. Hoy estamos en directo, en vivo, a través de la página de Facebook de la Revista de Medicina y Salud Pública, desde el Hotel Caribe Hilton, donde se celebra el Encuentro Científico Anual del American College of Cardiology, capítulo de Puerto Rico, y tengo el honor de estar acompañada precisamente de la directora del Comité Científico de esta organización, la doctora Karen Rodríguez. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias por esta invitación. Y estamos en pleno desarrollo de lo que son las conferencias y quisiéramos saber un poco cuáles son los temas puntuales y qué invitados especiales tienen. Bueno, actualmente la conferencia que acabamos de discutir estuvo muy interesante, porque se hablaba cómo el manejo en la cardiología hoy en día ha avanzado, cómo ayudar a un paciente que tiene enfermedad de las arterias del corazón, enfermedad obstructiva, ahora tiene disponible varias tecnologías. Antes solamente teníamos quizás para estos pacientes un referido para el cirujano, pero hoy en día podemos referir a este paciente ya sea a una cirugía cardiovascular, pero también a intervenciones que son percutáneas. Y estábamos discutiendo de la necesidad que tenemos en Puerto Rico de traer más personas con esa capacidad de trabajar estos casos que son complejos y que le pueden ofrecer a estos pacientes una alternativa percutánea. Así que esperamos que en un futuro esas personas, esos líderes de las escuelas de medicina, de los diferentes departamentos como cirugía, cardiología, puedan escuchar estos temas y ayudarnos a desarrollar esos programas y que podamos tener gente de aquí, que se queden con nosotros trabajando esos pacientes. Eso va a tener una gran ventaja para los pacientes, para el impacto también económico sobre el sistema de salud pública, porque acorta el proceso de recuperación. Cierto, el punto que estás tocando es bien interesante y creo que es el tope, ¿verdad?, del iceberg. Y es que en Puerto Rico, lamentablemente, nosotros utilizamos las mismas tecnologías con los mismos gastos que en Estados Unidos. Y estábamos discutiendo esta mañana cómo en Puerto Rico un procedimiento que en Estados Unidos pueden pagarle al hospital, el plan médico, cerca de 20 mil dólares por todos los gastos que tienen en los cables, en las medicinas, en la tecnología. Cómo en Puerto Rico el pago de ese mismo procedimiento pueden ser 5 mil dólares. Y es bien interesante porque alguien que escucha esos números allá afuera dice, ay, pero está bien, eso no importa. Pero la realidad es que sí, porque si el hospital no puede pagar por los productos que nosotros estamos pidiendo para poder mejorar la salud de nuestros pacientes, pues la realidad es que no se puede. Nosotros necesitamos hacer un cambio tanto en la mentalidad de educación como en la manera como las agencias aseguradoras en Puerto Rico, ¿verdad?, hacen el desembolso de estos procedimientos. Bueno, sabemos que hay legislación pendiente en ese sentido, así que esperemos que sí. Sabemos que ustedes estarán también cabilleando y abogando a favor de esos cambios. Claro que sí. Esperamos que cuando esto llegue a los diferentes lugares donde llega este tipo de comunicación, aquellas personas que escuchen, que sepan que tenemos que hacer una diferencia y que hay que empezar a trabajar desde ahora, porque en los próximos 10, 15 años nos podíamos quedar sin ciertos médicos en Puerto Rico. Y eso que pasaba hace 20, 30 años, que teníamos que transferir pacientes a Estados Unidos porque aquí no se les podía ofrecer un servicio. Eso podría pasar aquí nuevamente si no hacemos un cambio hoy. Wow. Y dentro de todo eso, ustedes precisamente analizan esos temas aquí y hoy tienen algún invitado especial. Bueno, hoy está el vicepresidente de la ICC Nacional, el doctor Wilson. Él va a estar trabajando otros tópicos. Él va a estar hablando de cómo ha sido la carga de trabajo en los médicos en estos últimos dos años. Ciertamente existe lo que nosotros en inglés le decimos un burn out, que son temas que hay que discutir, porque tenemos muchos colegas que ciertamente están cansados. Ahora en la tarde se va a hacer una de las conferencias más importantes. Bueno, eso pasa con muchísimas disciplinas en Puerto Rico porque no hay el relevo, ¿verdad?, la sustitución y, como usted dice, se avecina una crisis y no se atiende. Pero también entre los temas específicos quería preguntarle sobre los métodos para reducir riesgo de accidentes cerebrovasculares debido a fibrilación auricular no valvular, que debe ser un tema que ustedes dominan a plenitud. Sí, es bien curioso porque la realidad es que eso es un tema de los cardiólogos, ¿verdad?, específicamente los cardiólogos que practican clínica general de todos los días, ¿no? Y ayer discutía, ¿verdad?, la doctora Hurwitz, que ya es, ¿verdad?, la presidenta del HRS del 2023. Y ella hablaba sobre cómo esos pacientes con fibrilación atrial se les debe abordar de una manera, de un equipo, ¿verdad?, múltiple. Es decir, muchas veces estos pacientes tienen otros problemas, otras comorbilidades, como enfermedad coronariana obstructiva, como diabetes, obesidad, apnea del sueño, falta de ejercicio. Y cómo no solamente enviar a ese paciente a hacer un procedimiento, por ejemplo, de ablación, va a curar su problema. Tenemos que referir a esos pacientes al nutricionista, a un grupo de apoyo para hacer ejercicio, al neumólogo para que, ¿verdad?, pueda hacer un diagnóstico apropiado de apnea del sueño. Si no tratamos el apnea del sueño, esta enfermedad muchas veces puede recurrir. Pacientes que tienen sus diabetes descontroladas, si no hacemos un buen trabajo, hay una mayor incidencia de fibrilación atrial en esos pacientes. Sí, es un poco la mirada moderna del siglo XXI de la medicina, ¿verdad?, de la salud, como un ente, ¿verdad?, holístico, ese ciudadano, ese paciente. Y ustedes acá han integrado otros profesionales, temas de otras especialidades, ¿o no? Este año no lo hicimos, pero me gusta esa idea, así que creo que es algo que podemos trabajar para el próximo año, donde podamos incluir otras especialidades y hablar sobre el tema, me parece una idea espectacular. Ciertamente, la medicina, se acabó esa medicina donde el médico decía algo y el paciente lo iba a seguir y lo iba a hacer y ya. Estamos hoy en día en una medicina donde se le da el poder al paciente de poder decidir. Nosotros tratamos de informar al paciente cuáles son sus posibilidades y siempre al final el que decide cuál va a ser la decisión o el camino que va a escoger es al paciente. Qué bien y me alegra muchísimo escuchar que desde este capítulo de Puerto Rico del American College of Cardiology están en esa onda. Quería aprovechar también, doctora, para preguntarle cómo tratar los coágulos de sangre en venas y piernas, de piernas y pulmones, cuando se ha hecho el reemplazo de cadera y rodilla. Ya ahí hay una intervención de otro profesional de la salud, pero hay que evitar que surjan esos coágulos. Ciertamente, tenemos disponibles unos anticoagulantes noveles, ¿verdad? Como lo conocemos los cardiólogos, que nos han ayudado a poder expandir el tratamiento o la prevención en este grupo de pacientes. Cuando tenemos estos pacientes que tienen reemplazos de cadera o de rodilla, esos primeros días y en alguno de ellos esas primeras semanas, el riesgo de formación de trombos por estasis, ¿no? Porque el paciente le da más trabajo recuperarse, comenzar a caminar. Ese tipo de pacientes que está a mayor riesgo de formar coágulos. Existen los tratamientos disponibles para proveerle pastillas que son por boca, para permitirle a ellos tomarlas en casa, en dosis mucho menores, ¿verdad? En dosis que el riesgo de sangrado es mucho menor. Pero sí que logra, ¿verdad? Prevenir la formación de coágulos profundos. ¿Y por qué es bien importante? Porque estos coágulos profundos que se desarrollan en las piernas, yo tiendo a decir a los pacientes, la arteria es la ala que baja, la primera que lleva. Y la vena sigue después la V, ¿no? Esa es la que trae la sangre hacia el corazón. So, esas venas, cuando tienen un coágulo que se forma, ese coágulo puede emigrar e ir a dar a los pulmones. Y ahí es que viene el problema. Mientras el coágulo está en la pierna, no hay problema. Pero cuando se desprende y migra hacia el área del pulmón, pues puede ocasionar en ocasiones, ¿verdad? Emboleas pulmonares que pueden ser masivas y les puede ocasionar la muerte. Claro, y sabemos que en Puerto Rico, con nuestro cambio demográfico, ¿verdad? Donde hay un aumento en población de la tercera edad, que hay más de esas cirugías de reemplazo, ¿verdad? De cadera y de rodilla, pues entonces ahí tiene que haber ese partnership con los cardiólogos, ¿verdad? Cierto es, Puerto Rico, y verdad, si hay algún político escuchándome, por favor, tenemos que hacer atención, que esa población dañosa es una realidad de nuestro hoy. La población trabajadora ha disminuido, ha mermado. Tenemos que dejar de hablar de política y empezar a hablar con el corazón. Si no, no vamos a lograr cambiar nuestro Puerto Rico. Muchos de nosotros los que estamos aquí pudimos haber decidido irnos a Estados Unidos y tener prácticas, ¿verdad?, en Estados Unidos productivas. Y nosotros decidimos quedarnos porque amamos a nuestra gente y porque queremos trabajar por nuestro país. Pero ciertamente esa carga económica que esa población dañosa lleva, ¿verdad?, carga a una sociedad es algo que tenemos que entender y empezarlo a trabajar ya. Yo creo que estamos tarde, pero creo que podemos, ¿verdad?, todavía redirigir esta embarcación y evitar, ¿verdad?, que vaya a tropezar más adelante. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Y cuente con la Revista de Medicina y Salud Pública para ese proceso, para ese apoyo. Porque de eso depende la salud de nuestra gente. Gracias, gracias a ti. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar más adelante con otras transmisiones desde la convención. Esto es todo por el momento. Continuamos con más de la Revista de Medicina y Salud Pública. Saludos, nos encontramos desde la convención anual del American College of Cardiology, capítulo de Puerto Rico, presidido por el doctor Héctor Martínez, cardiólogo intervencional y además el director de cardiología del Mayagüez Medical Center. ¿Cómo se encuentra? Gracias, Mayra. Espectacular. Estamos aquí de nuevo reunidos. Gracias a ti por estar aquí. Gracias a Medicina y Salud Pública, a todo su equipo. Bueno, cuéntenos un poco de cuál ha sido, ¿verdad?, el ángulo principal o el interés principal que se ha tocado durante la convención. Pues mira, nosotros somos uno de los organizadores más importantes en términos de la educación para cardiólogos en Puerto Rico. Y específicamente trajemos los mejores speakers de los Estados Unidos. Este año tenemos unos speakers que son fantásticos. Highlighting, ¿verdad? Este, A.J. Kirtani, que está aquí con nosotros, la doctora Kendra Grubb, el doctor C. Bowman, de Mayo Clinic. Y en realidad lo que necesitamos es esa colaboración que tenemos entre los Estados Unidos y Puerto Rico para nosotros seguir mejorando los servicios y educar a nuestros cardiólogos y ayudar más a nuestros pacientes. En los temas de las conferencias, ¿cuáles han sido? Bueno, pues han sido varios, ¿verdad?, pero tenemos dentro de los temas más importantes el tratamiento novel de la enfermedad coronaria, obviamente el uso de terapias de revascularización como es la cirugía, los famosos esténsos y el reemplazo de la válvula órtica que es un tema que ha cogido mucho auge porque hoy día pues tenemos muchas técnicas, no necesariamente la técnica quirúrgica, pero podemos hacer técnicas percutáneas que hacen que los pacientes se recuperen bien rápido. y no solo eso, sino que el paciente se la dé alta rápido en uno o dos días del hospital y les encantan los pacientes eso. Y el proceso de recuperación también es mucho más rápido. Yo te diría, en mi experiencia, ¿verdad?, yo me dedico a hacer estos procedimientos seis horas, ya están comiendo, me dicen, doctor, ya me quiero ir, pero los tenemos que observar 24 a 48 horas en el hospital, ha sido magnífica la experiencia. ¿Y quiénes son los candidatos principales para este tipo de intervención? Usualmente son pacientes que tienen enfermedad severa de la válvula órtica, que se le conoce como estenosis aórtica, y son estos pacientes, preferimos que sean mayores de 75 años de edad, ¿por qué? Pues porque estos son los pacientes donde sabemos que tienen mayor beneficio de este procedimiento, pero estábamos discutiendo durante el meeting que probablemente esto va a ser para muchos más pacientes de los que creemos, porque hay nueva evidencia de que estas válvulas, sí teníamos evidencia que duraban por lo menos 10 años, pero sabemos que probablemente duran más y el profile hemodinámico, que eso es la forma que funciona, probablemente va a ser más largo de lo que creíamos. Claro, eso ya cuando el paciente necesita esa intervención, pero en términos de la profilaxis, de cómo evitar que ocurran estos accidentes cardiovasculares. Wow, pues aquí vamos a switch gears, ¿verdad? Porque estábamos hablando de las válvulas del corazón y ahora vamos a lo que hablamos de la enfermedad vascular, la enfermedad polivascular, los accidentes cardiovasculares en Puerto Rico es una gran pena porque estamos muy atrás en términos del tratamiento agudo. So, ¿qué tenemos que hacer nosotros los médicos? Ser responsables en términos de cómo podemos ayudar a los pacientes antes de que ocurra un accidente cerebrovascular. Y qué bueno que me haces la pregunta, Mayra, porque la educación es la parte más importante, si queremos tener un pueblo saludable. So, aparte de utilizar medicamentos, que es lo que siempre le hablamos a los pacientes, los medicamentos tradicionales, ¿verdad? Como la aspirina, el clopidroguel, más importante que esos medicamentos es evaluar la causa por la cual el paciente está a mayor riesgo de tener un evento cerebrovascular. So, siempre le vamos a recomendar a los pacientes que visiten un cardiólogo, que visiten un neurólogo también, que los pueda ayudar mucho en términos para determinar cuál es ese riesgo y cómo nos dirigimos la terapia médica, que puede incluir desde medicamentos antiplaquetarios como la famosa aspirina, clopidroguel o el plavix, ¿verdad? Hasta medicamentos noveles que son anticoagulantes que tenemos hoy día, que son mucho mejores y trabajan mucho más seguros que la famosa cumadina o warfarina, que dábamos más en el pasado que otra cosa. Claro, ¿y ha visto un incremento en la necesidad de esas intervenciones por precisamente el nivel epidémico de muchas de estas otras comorbilidades como el diabetes, la hipertensión y la obesidad? Por supuesto, cada vez lo vemos más, somos más seniles, ¿verdad? Tratamos de hacer menos, no hacemos ejercicio. Y estoy sincero, Mayra, esto de la pandemia no meramente ha sido por la parte del virus, sino que los seres humanos nos hemos transformado, nos hemos quedado encerrados y lo que tiende a pasar es que hacemos menos ejercicio, comemos más, ganamos más peso, dormimos mal, tenemos problemas de sueño, apnea del sueño, es bien común, pero esos factores de riesgo tradicionales que nos menciona, la alta presión, el fumar, el factor genético, mi papá, mi mamá tuvieron problemas del corazón, doctor, ¿qué usted cree? ¿Yo voy a tener problemas? Probablemente. Por lo tanto, ese factor que no es modificable, tendríamos que ser más agresivos con esos pacientes para los factores que pueden modificar, tratar de tratarlo a una trempana edad. Claro, quiere decir que hay mucho trabajo, doctor, ustedes tienen las manos llenas también y los médicos primarios con los que tienen ustedes que hacer ese enlace para ayudar a ese paciente. Así que le pregunto, ¿cuáles son los planes de este año de la American College of Cardiology? Pues mira, nosotros estamos bien entusiasmados porque ya el año que viene ya se cumple el término. No puede correr un segundo término. No, porque son por tres años nada más y acabó en el 2023 y estamos bien agradecidos, bien emocionados porque tenemos un gran compañero, que es el doctor Valentín del Río, que va a ser el que va a estar en estas riendas del 23 al 26. Y nosotros hemos identificado los líderes del futuro de la cardiología en Puerto Rico. Y eso es básicamente lo que nos concentramos, encontrar ese talento, esos campeones en los diferentes hospitales donde podemos seguir llevando el mensaje. Para ayudar a Puerto Rico necesitamos que todos pongamos un granito de arena para poder ayudar a nuestros pacientes. Estamos muy limitados en términos del apoyo que se le da a los hospitales, en términos de cómo los planes médicos, de cómo Medicare le paga a los hospitales. Y por ende, si los hospitales no tienen los recursos, pues no nos pueden ayudar a nosotros los médicos para las herramientas que necesitamos para poder ayudar a los pacientes. Claro, otro reto también es, digamos, la preparación de esa generación de relevo de esos médicos por precisamente la precariedad de algunas de nuestras instituciones, ¿verdad? Que quizás no cumplan, otros que se van, que no se quedan en Puerto Rico. ¿Cómo piensan ustedes abordar ese problema? Mayra, es una gran pena. Sabes que en el pasado se hizo una ley, ¿verdad? Para que los médicos pagaran menos en contribuciones, que eso iba a ser que se quedaran o que iban a venir más. ¿No ha funcionado? Eso no ha funcionado, Mayra. ¿Por qué? Porque nosotros los médicos estudiamos para ayudar a la gente. En realidad a nosotros no nos interesa. Obviamente hay que vivir, seguro, y uno tiene que tratar de ganar lo más que uno pueda. Pero a la hora de la verdad, estudiamos esto para ayudar a la gente. Por lo tanto, sí ha ayudado a dos o tres personas a quedarse, pero el impacto mayor, ¿cuál ha sido? Necesitamos que a los hospitales y a nosotros los médicos se nos den los recursos necesarios para ayudar a los pacientes. ¿Qué me importa a mí si yo me gano un poco más? Si no tengo las herramientas para ayudar a los pacientes. Por lo tanto, tendríamos que reunirnos con el gobierno para que entiendan de qué forma podemos trabajar juntos con los planes médicos, porque los vemos como unos aliados, por supuesto, para entonces ver qué estrategias desarrollamos para ayudar a los pacientes. Pues ya en la legislatura se está hablando de hacer unas enmiendas para trabajar con ese problema. Así que me imagino que el American College estará ahí. Estaremos ahí, claro que sí que estaremos ahí. ¿Y para el próximo año algún otro plan? Pues mira, el próximo año nuestra convención va a ser en mayo del 2023, pero antes de esto vamos a tener un pequeño simposio en Ponce, octubre primero. Eso están invitados todos los médicos, todos los residentes, todos los estudiantes de medicina. A nosotros nos encanta la parte educativa y eso va a ser nuestro próximo evento. Va a estar enfocado en electrofisiología. ¿Quiénes son estos? Exacto, pues estos son un grupo de cardiólogos muy especializados, que en Puerto Rico tenemos muy pocos, que tratan la enfermedad eléctrica del corazón, la arritmia, específicamente la arritmia más común del mundo, que se le conoce como fibrilación atrial. Y también ellos utilizan devices especiales que se le conocen como marcapasos de fibriladores, para ayudar a muchos pacientes, específicamente los que tienen el corazón débil. Qué bien, pues muchísimas gracias y estaremos acompañándolos también en ese gran evento. Excelente, gracias Mayra, gracias a Medicina Salud Pública. Bueno y gracias a ustedes también por conectar con nosotros. Recuerden seguirnos en todas las plataformas bajo aroba revista MSP y por favor comparta esta entrevista. Será hasta la próxima ocasión. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud